Mi cocina oculta no vende, la cocina oculta de mi amigo vende más que la mía, ¿qué debo esperar en las ventas? Preguntas muy recurrentes que el día de hoy las quiero tocar. El valle de la muerte de las cocinas ocultas. Hola, hola, aquí con otro video de la serie de gastronomía digital y cocinas ocultas. Como ustedes saben, me gusta compartir mucho esos contenidos. Estoy tratando de retomar y poder publicar videos, ojalá pueda, semanalmente. Estuve un tiempo apartado, tuvimos mucho trabajo y además también me dio COVID, que es una historia que no les he contado todavía y se la voy a contar. Entonces, el día de hoy les quiero tocar un tema interesante sobre las ventas de cocinas ocultas, pero antes quiero pedirles que se suscriban al canal, ya sea en YouTube o que nos sigan en Instagram. Y espero que el contenido les sirva, ¿verdad? Hay mucho contenido sobre el mundo de la gastronomía digital que está creciendo muchísimo. Así que espero poder compartirles más seguido y que les sirva esa información. Segundo, les dejo un link abajo en la descripción o en la bio de Instagram, con acceso a los cursos de cocinas ocultas, talleres de costos, gastronómicos, etc. Que han tenido mucho éxito. Ya tenemos ya más de 700 y pico participantes. Entonces, los invito ahí. También les dejo un link al grupo de Telegram, que es un grupo de gastronomía digital, donde todos estamos presentes ahí y todos tenemos cocinas ocultas o vinculados a la gastronomía digital. Así que los invito a que participen y se metan al grupo. Y, por último, pues dejen comentarios. Cualquier tema que les gustaría que toquemos, me avisan. Yo con gusto respondo a los comentarios y tratamos de publicar más contenido. Los que quieren saber un poco más de mí, si es el primer video que ven, pueden ver mi cuenta en Instagram o aquí en YouTube y conocer un poco sobre nosotros, sobre nuestra experiencia, sobre la cadena de restaurantes que operamos ya en varios países y todo lo que hacemos. Entonces, el día de hoy, quiero hablar un tema que es recurrente. Yo lo llamo el valle de la muerte de las cocinas ocultas. Así como en los negocios y en los emprendimientos está el valle de la muerte, el Death Valley, que le llaman. Los emprendimientos crecen al principio muy bien, luego tienen un pico, una caída. Y si logran reponerse a esa caída y sobrepasar ese valle de la muerte, que le llaman financieramente o en negocios o en startups, ya luego el negocio madura y recupera su crecimiento. Ahí es donde la mayoría de startups o emprendedores caen o mueren, digamos, en el mundo de los negocios, en ese valle de la muerte. Empiezan bien, bajan y ese valle o esa caída no logran reponerla. En cocinas ocultas pasa algo similar y lo estoy viendo ya hace varios meses y he estado recaudando una data para un poco aterrizarla y hablarle con datos. Ustedes saben que a mí me gusta mucho el tema de data. Así que aquí les voy a publicar un cuadro. En estos últimos meses estuve haciendo una encuesta por diferentes medios. Y tiene una buena base, es una encuesta sobre una muestra de casi 100 participantes, todos dueños de cocinas ocultas de diferentes países. Y si ven aquí, que la voy a publicar en la pantalla, yo hice una pregunta. ¿Cuáles son las ventas mensuales de tu cocina oculta? Y puse diferentes brackets. Si ustedes ven aquí en el cuadro, el primer bracket son ventas de 0 a 5 millones de pesos colombianos. Es decir, hasta 1.500 dólares aproximadamente, para los que están fuera de Colombia viendo este video. El segundo bracket es de 5 millones a 10 millones, o sea, de pesos colombianos, o sea, hasta 3.000 dólares. El tercer bracket va de 10 a 20 millones de pesos colombianos, o sea, hasta 6.000 dólares. El cuarto bracket va de 20 a 30 millones en ventas mensuales, o sea, hasta 9.000 dólares. Y el último bracket es 30 millones de pesos colombianos al mes o más que venda tu cocina oculta, o en dólares, 9.000 dólares o más. Esto aplica a la región. Ustedes saben que en Estados Unidos, obviamente, es otro mundo, son otras ventas. Pero aquí, países vecinos, Perú, Colombia, etcétera, obviamente unos en dólares. Tienen un consumo más alto también, he visto, ¿no? Las realidades son un poco distintas. Pero les puedo dar una idea de lo que quiero hablar. Más allá de los números es hablar de lo que está pasando y lo que estoy viendo, ¿verdad? Primero analicemos, miren, 38% de las cocinas ocultas que recaudamos la data que entrevistamos, 38% está en el primer bracket, o sea, de 0 a 5 millones de pesos colombianos de ventas mensuales o hasta 1.500 dólares. El segundo bracket, o sea, 21%, mucho menor, ¿verdad? O sea, estamos hablando que el 38% es casi la mitad, está en ese primer bracket. El segundo bracket de 21% recién se empieza a asomar hacia los 3.000 dólares mensuales. Luego ya un porcentaje menor, 18%, llega a 6.000 dólares mensuales o de 10 a 20 millones. Y 8%, mucho menor, llega a esos 30 millones al mes o 9.000 dólares. Y ya ha pasado eso, los que han logrado esa maduración pueden ver ventas muchísimo más altas, ¿no? Que ya vuelve a subir a un 15%. Y me parece muy interesante porque estos números validan algo que yo he estado mirando. He visto mucha gente que está entrando al mundo de cocinas ocultas, lo cual es bueno porque veo gente que está dando el paso hacia la gastronomía, pero vienen de otros rubros, ingenieros, industriales, empresarios que están entrando, emprendedores de otros sectores profesionales. Y me gusta que están entrando al mundo de la gastronomía digital y están trayendo todo su expertise, ¿verdad? Y su profesionalismo que creo que el mundo gastronómico necesitaba mucho y necesita mucho. Están trayendo todo ese expertise y todo ese profesionalismo al mundo de la gastronomía. O sea, están montando cocinas ocultas, obviamente es un formato mucho más costeficiente, puede tener ventas más bajas que un restaurante normal, pero tiene un punto de equilibrio más bajo, entonces uno puede ser mucho más rentable o más rápido con menos ventas. Es un negocio, no hacer un restaurante gigante en ventas, sino hacer cocinas ocultas, negocios más pequeños, pero que lo puedes escalar y lo puedes replicar muy rápido. Ya todo eso lo hablamos inclusive en otro video para que vean acá el canal. Pero lo que estoy viendo es que hay mucho emprendedor entrando al mundo de las cocinas ocultas, ¿verdad? Uno puede estar llegando a un punto de equilibrio. En cocinas ocultas yo siempre digo que uno puede estar llegando entre 4 a 6 meses a punto de equilibrio, que es algo genial para un negocio, ¿verdad? O sea, llegar a punto de equilibrio durante los 6 meses es muy bueno, que se vuelva sostenible. Sobre todo en restaurantes, cuando en restaurantes normalmente los restaurantes tradicionales toman mucho más tiempo en llegar a punto de equilibrio. Pero digamos que en las cocinas ocultas están demorando eso de 4 a 6. Si lo logran, está muy bien, ¿verdad? Pero lo que veo es que el grueso, los primeros meses, el grueso de la gente que tiene cocinas ocultas, se les hace fácil llegar, relativamente fácil llegar a ese primer bracket de ventas. De 0 a 5 millones o 1.500 dólares al mes, ¿verdad? Ya después se les hace un poco más difícil seguir escalando y ahí es donde está la diferencia. Ahí es donde veo los que se quedan de brazos cruzados y creen que las ventas van a llegar solas, ¿verdad? Y ahí es donde veo los que hacen la tarea bien, los que hacen un trabajo coordinado y constante de diferentes aspectos, ¿verdad? Y los números no mienten. Uno comienza a evolucionar, poco a poco va escalando en las ventas. Uno tiene que ser paciente y perseverar, pero a la vez trabajar el día a día y coordinar. No simplemente sentarse a esperar que las ventas lleguen solas. Y ahí es donde empezamos a ver en el cuadro, ¿no? Miren, cómo al final solo tenemos un 8% con ventas muy atractivas y un 15% supremamente atractivas. Obviamente ya en el segundo bracket ya deberías estar casi en tu punto de equilibrio mensual, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿no? En el caso de marcas que están un poco más posicionadas, pueden llegar muy rápido a estar entre el primero y el segundo bracket en cuestión de 2, 3, 4 meses, lo cual es buenísimo, ¿verdad? Un emprendedor quizá empezando solo de cero su marca, de repente se demora unos 6 meses en llegar al segundo bracket. Puede que se demore 3 meses en el primero y luego escala, ¿verdad? Entonces, pero están ahí, miren, el grueso de la gente está ahí, 38 más 21, ¿no? Están casi un 60% en los primeros dos brackets. Son pocos los que realmente saben hacerla bien. Es una ventaja para los que saben ser bien estructurados, trabajar bien sus costos, trabajar bien marketing, cuidar bien toda la operación, ser muy coseficientes, ¿verdad? Es una ventaja para los que sí cuidan eso porque saben que el 60% se va a quedar ahí en los primeros dos brackets. Y si te quedas en los primeros dos brackets, ¿verdad? Eventualmente pasará el tiempo, ¿verdad? Y tendrás que tirar la toalla. Veo mucha gente tirando la toalla, ¿verdad? Se quedan ahí. Se quedan ahí sin escalar. Cuando la meta es pasar esos dos primeros brackets. Esa es la meta. Acuérdense, la cocina oculta tiene la ventaja de ser multimarca. Estamos hablando aquí de ventas de cocinas ocultas que algunas operan una marca, otras más marcas. Puede que sea un factor diferenciador aquí en esta data. Entonces, si con una marca estás vendiendo al principio 5 o 6 millones de pesos y con otra que le metes vendes 5 más, ya estás entrando al segundo bracket. ¿Verdad? Entonces, hay que pensar en todo lo que yo he hablado en otros videos y que también menciono en los cursos. Todas las bondades de estructurar realmente un negocio de cocinas ocultas y de armarlo bien. ¿Qué es bien? Cuidar la estructura de costos. Una buena estrategia de marketing. Preparar toda la cocina para que sea costo eficiente. Procesos de mise en place, procesos de producción. Ser multimarca. Y esa multimarca, no meter marcas porque sí, sino meter marcas con propósitos. Entonces, puede ser una estrategia tener una marca que ataque los almuerzos a la semana, otra que ataque la noche, otra a los fines de semana. ¿Verdad? Y hacer que las marcas, si la cocina es multimarca, sea una misma operación que opera las tres marcas y está todo entrelazado por detrás. Entonces, se vuelve muy costo eficiente. Entonces, quiero que se queden con esa reflexión. ¿Verdad? Las ventas no van a llegar solas. Tenemos que hacer ese trabajo inicial. ¿Verdad? Puede que para algunos sea mucho más rápido llegar al primero o al segundo bracket. ¿No? Pero ahí está la diferencia. Veo que mucha gente se queda en el primer bracket, no sabe o no hace más cosas para que su operación siga escalando y se quedan ahí y terminan cerrando. Mientras que otros siguen escalando, son constantes en lo que hacen, ¿verdad? Siguen avanzando y comienzan a pasar a los siguientes brackets. Y ahí está la diferencia. Entonces, ahí es donde yo veo el valle de la muerte, ¿no? En los que se quedan en ese primer bracket que ya vieron que es la mayoría y eventualmente cierran porque no hicieron nada o no supieron hacerlo. Acuérdense, pueden apoyarse en amigos, en estrategias. Pueden escribir a nosotros inclusive si necesitan alguna ayuda. Pero la idea es ir coordinando y cuidando todos los aspectos de la cocina oculta. Por eso que yo siempre digo, no se trata solo de coger tu espacio vacío, montar equipos y empezar a vender una carta y ya tengo cocina oculta. No, se trata de estructurarlo muy bien internamente para que poco a poco se vaya escalando en estos brackets de venta. Ahí está la diferencia. Entonces, espero que los que están escuchando esto no se queden en ese valle de la muerte, ¿verdad? Que tomen medidas y que sepan que ahí está la diferencia, ¿verdad? Entre los que pasan los brackets y avanzan y se vuelve un negocio rentable. Muy rápido. Acuérdense que las cocinas ocultas tienen la bondad de ser un negocio rentable muy rápido. A diferencia de los restaurantes tradicionales. Pero eso no pasa solo. Hay que hacer un trabajo de por medio, ¿verdad? Entonces, tengan eso en cuenta. Y, bueno, pónganle ganas. Gastronomía digital es el futuro de la gastronomía. No va a reemplazar los restaurantes, pero ya vimos en los cursos que esto tiene para años. Y ya las principales marcas, como hablamos en el video anterior, están tomando medidas. Así que, ya saben, para adelante. Buena suerte. Chau.